Hola, aquí les quiero presentar algo que estaba haciendo hace poco. Es un pasaje de la Biblia que está en Salmo 133.1 que dice Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En eso hemos estado trabajando un poquito. ¿Qué les parece? Más o menos. Más o menos. ¡Suscríbete al canal!